¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cambiar el esquema de seguridad. Dos de ustedes se van a encargar de los hijos de la capitán. Los otros cuatro van a retirarse. Como ordeno en general. Lo que les mandaron está ahí en el cuadro. Sí, sí, vamos. Mi besito, mi besito, mi besito. Chao. Chao. No, 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 no. ¿Puedo estar contigo? Sí, me aviso. Amalia. Amalia, esto me asusta. Álvaro, voy a estar bien. Voy a estar acompañada de mis honores. No me va a pasar nada. Tranquilo. Gracias. Ya quedó revisada la estufa, el boiler y la secadora. Voy a hacer pruebas de la chimenea y les aviso, ¿eh? El coronel Pedraza es un agente bastante bien curtido, entrenado y mentiroso. Pero el punto es que fallaste, Guerrero. Lo siento. Tenemos que aprovechar que ahora no cuenta con el apoyo del gobierno para agarrarlo. ¿Cómo va lo del fiscal Valdés? Su operativo ya está en marcha. Esta misma tarde cae esa ficha. ¿Usted qué está haciendo ahí? Ay, patrón, casi me saca el alma de un susto. Pues es que me dijeron que había otras veces, ya sabes, las chimeneas que hay adentro para revisar. No, aquí no hay ninguna otra chimenea. ¿Qué pasa, papá? Bueno, señor. Ya quedó todo listo, ¿eh? Todo quedó funcionando perfectamente. ¿A quién entrego el recibo? Ayúdame con la herramienta, vámonos. Sí, jefe. ¡Trón! Unos videos editados, manipulados, adrede. Una tablet comprada en México. ¿Qué más? ¿Qué otras inconsistencias encontraron en el informe del mayor? Los dos venezolanos eran exmilitares que habían sido despedidos por corrupción hace unos meses. ¿Exmilitares? Ajá. Es decir, que esa hipótesis de que el atentado había sido ordenado por el gobierno de Venezuela es falsa. Ajá. Pero lo más interesante de todo es que recibió una visita en la tarde del fiscal Bustos. ¿El fiscal que tapó la muerte del juez Gordillo? Exactamente. ¿Qué más tenemos? Mi capitán, estuvimos analizando los videos de la visita del mayor de la casa del embajador. ¿Qué hay? Y a pesar de que sí hay movimientos sospechosos, no hay nada contundente. ¿Qué tenemos? No tenemos ninguna prueba, mi capitán. No tenemos nada. ¿Entonces qué me está diciendo? Teniente, ¿qué tenemos del tal cadete Ángel? No muchos, ni capitán. Apenas hasta ayer supimos que era el informante Susana Vega. ¿Y Susana está colaborando? Así parece. Ella está esperando que el cadete Ángel informe quién reemplazó al sargento Mayor Lleves. ¿Y si ella está esperando, tenemos que esperar nosotros también? Teniente, no. Tenemos que estar ahí. Tenemos que ir tras Ángel, estar vigilando a Vargas. Tenemos que estar ahí. Precisamente por eso tengo a Díaz haciéndole seguimiento al cadete Ángel. Quiero el informe. Enseguida. Déjenme ver los papeles. Teniente, dígame. Díaz, ¿por qué no me ha reportado nada aún? Estoy aquí con mi capitán y ella está esperando un informe. Teniente, todavía nada, yo estoy acá desde temprano y el cadete Ángel no ha salido. Ok, gracias. Tienes. 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 Obvio. Seguido. El general López me dio la orden de llevarlos ante él. Quiero hablar con ustedes. Pero mi mayor, tenemos órdenes de... Es una orden de general López.